Vamos Roberto, usted el dictador. Tu cariño se va y se va, tu bojita en el viento, tu cariño se va y se va, tu mirada siempre ausente, no la puedo rescatar. No me engañas ni me mientes, tu cariño se va y se va, no me engañas ni me mientes, tu cariño se va y se va, no lo puedo detener al amor como nadie detiene a la vida. Tu cariño se va y se va, tu cariño se va, tu cariño se va y se va, tu cariño se va y se va, no lo puedo detener al amor que se va, se va. Fuiste todo el sueño mío Ya no lo quieres ser más Como aguita que va el río Tu cariño se va, se va Como aguita que va el río Tu cariño se va, se va Hay abren amor en caderas Que lo puedan sujetar Borro espuma, solo arena Que se escurre, se va, se va Solo espuma, solo arena Que se escurre, se va, se va Yo no puedo detener al amor Como nadie detiene a la vida Colombia, de verano De milano se va, se va Que no tuviera el poder De lograr detener Al amor que se va, se va Gracias, gracias